Mala recepción Pero sigues temprano Fuera, fuera ¿A qué hora? Fuera ¿Cuándo, mañana? ¿Cuándo, mañana? Ahorita No sé El otro yo, el... ¿Cómo se llama? El Orejas Pero si van a venir muy tarde ya no irán Hasta luego Ya son más de las 10 Vamos, 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 fuera No pasó esa bola, ¿viste? No pasó, sí pasó No pasó Fuera Fuera, fuera No pasó ¡Ay, ambiente! ¡Vamos! 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 ¿YaStef! ¿La Roxie? No, un poquito más ¡Oh, bloqueado! ��יד Pasó, pasé ¡Tres! ¡No la pasen! ¡No le le loco! Àiale Folge Lo le vamos! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!